¿Qué estás haciendo? Ah, 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 todo menos susmear ¿Sabes? Esto es tan romántico, tú y yo aquí ¿Juntos? Ah, ah, debo irme Tengo una misión secreta que cumplir Ah, muy bien, lo siento Estás en mi espacio personal ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Ay, qué bien! 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 ¿Cuál es el password? 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 ¿Cuál es el password?